Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para el beneficio de los ciudadanos, representando a la sociedad y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. La mujer rural colombiana es sinónimo de paciencia y compromiso. Muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa es gracias a su trabajo. Hoy Procurando Soluciones les muestra un poco más de su invaluable aporte y todo lo que se ha construido de la mano de la Procuraduría General de la Nación. El campo colombiano encanta con su verde profundo y la diversidad de sus tierras. Sus frutos llegan a nuestras mesas todos los días e incluso desfilan en mercados internacionales gracias a su calidad y su sabor. Y allí, en medio de la magia, están ellas, las mujeres rurales cuyas manos siembran, cosechan y recogen. Agustina Baracaldo Sánchez es un ejemplo de mujer campesina. Vive en Manta, Cundinamarca, un pueblo ubicado a pocas horas de Bogotá y cuyas tierras abastecen las plazas de mercado nacionales de guayaba, limón y plátano, entre muchos otros alimentos. Agustina ha colaborado con la consolidación de esta región como tierra campesina. Ella ha dedicado su vida al campo. Su trabajo es loable, pero sobre todo, necesario. En la vida cotidiana en sí, tengo unos animales, me levanto, voy a ver los animales. Vuelvo, tengo cultivos de variedades. Tengo el sagú, tengo la oyama, tengo hortalizas, tengo hierbas aromáticas, gallinas, vacas. Entonces, pues mi vida, todo el día me la llevo en el mismo trajín del campo. Usted es una auténtica mujer campesina. Sí, señora. Su cultivo preferido es el sagú. Mire, esta es la mata del sagú. Una planta similar al plátano, de donde se pueden hacer una gran cantidad de alimentos. El sagú es un tubérculo con el cual uno lo muele y de ahí saca un almidón que se llama sagú, porque los antepasados aquí en nuestra región le decíamos era raíz. Pero después de que se muele, se llama sagú, es el almidón, se llama sagú. Por un lado, tiene hartas propiedades. Sirve para evitar la gastritis. También se utiliza para muchas cosas de galletería. Se dice que se utiliza para hacer las pastillas medicinales. Se hacen arepas, se hacen las achiras, coladas, tortillas. De todas cosas, eso se puede utilizar en toda cosa. Durante la pandemia, Agustina reconoce que la comercialización de los productos y la compra de alimentos se hicieron mucho más complicados. Por eso, sus plantaciones también han servido para retomar el famoso trueque entre veredas de su región. Aquí, digamos, en nuestra vereda, es casi toda la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, mi hermano siembra papa, otro siembra racacha. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos intercambiamos las cosas. Porque a base de todo esto de la pandemia, entonces, se ha alzado tanto, entonces, se ha incrementado tanto el alzo del costo de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros solamente compramos cosas que no se dan en nuestra región. Las otras cosas, nosotros nos las intercambiamos. Mariluz Martín también describe con encanto su finca de café. De sus manos y de su trabajo dependen cientos de tazas. Por eso, cuida con esmero sus plantaciones. Marlene Alfonso Piñeros es una de las lideresas más reconocidas de esta región. Ella ha estado al tanto de la situación y las problemáticas que viven las mujeres en Manta. Iniciamos con un fortalecimiento de las organizaciones y movimientos de mujeres acá en el municipio. Ya hace 20 años. Y llegamos con un cometido en especial, que es fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, en la exigibilidad y cumplimiento de la garantía de los derechos, especialmente las mujeres rurales acá del municipio. ¿Cómo son las mujeres rurales de Manta? Las mujeres rurales, bueno, aquí estábamos con Agustina, pues son mujeres que tienen casi toda una jornada de trabajo, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, son las últimas que se acuestan. Son las mujeres que están con las actividades del cuidado, las sembradoras, las cuidadoras del bosque, del medio ambiente, del agua, son más bien también protectoras. Y Manta está dividida como en varios ecosistemas y en unas partes siempre en el sagú, las hortalizas, en otra parte pues están con sus vacas, sus gallinas, sus cerdos. Y eso es, digamos, aquí se mueve la economía de esa manera. Y el maíz, por supuesto. Es una región donde es turística y donde pues aquí está todo el tema de las arepas, todo el tema más gastronómico. Aquí hay un festival que se llama Festival Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina. Entonces las mujeres se reúnen cada año en el mes de octubre, mujeres y hombres, pero un poco más con las mujeres en el arte de hacer las arepas, hay reconstrucción de tejido social también alrededor, de solidaridad, de hermandad. Son procesos bonitos que, por supuesto, animan a que se fortalezcan esos espacios comunitarios, de convite y pues bueno, es más bien un apoyo, una construcción de red, ¿sí? Y que permanece en el tiempo. ¿Por qué es tan importante la mujer campesina? Porque aporta la economía, desde la economía campesina aportan el tema de la seguridad alimentaria. Por eso es importante volver los ojos a las mujeres rurales del país, ¿sí? A apoyarlas en sus iniciativas productivas, campesinas. Esta red de mujeres campesinas se teje todos los días con el firme propósito de continuar forjando el campo, desde la mirada de la mujer. ¿En qué momento aparece la Procuraduría General de la Nación para acompañar este proceso? Bueno, la Procuraduría ha sido muy importante. Bueno, tenemos un rol desde los espacios de participación ciudadana, en especial de la planeación participativa del país y tiene que ver con un mandato constitucional y misional que tenemos. Y aquí en el camino encontramos a la Procuraduría General de la Nación que nos ha apoyado un montón en el ejercicio un poco más de diálogo, ¿sí? Con las entidades del gobierno que corresponden, pues, a la Garantía de Derechos, en especial al cumplimiento de la Ley 731. Entonces hemos estado trabajando a nivel nacional apoyada y acompañada con la Procuraduría General de la Nación en espacios de diálogo con el gobierno, frente a dar alcance, a sacar varias iniciativas, sobre todo varias directivas o actos administrativos que respaldan el cumplimiento de la ley. Para las mujeres rurales, el acompañamiento del Ministerio Público ha sido vital para seguir exigiendo sus derechos. Siempre estamos, o sea, un diálogo con el gobierno, con otras organizaciones, la Procuraduría siempre está ahí, hacemos un acuerdo, compromisos y vuelve y se hace otra reunión. Bueno, o sea, creo que desde que estoy yo llevo 20 años de activista y es el ejercicio que hemos encontrado de respaldo en la Procuraduría dentro de las entidades de control que sí ha dado solución, al menos, a dar cumplimiento a la Ley 731. ¿De qué se trata esta ley? La Ley 731 del 2012 es una iniciativa también impulsada por las organizaciones y movimientos de mujeres rurales, ya llevan más, casi como 20 años, no se ha cumplido, ¿sí? Y tiene que ver con propender por la garantía de derechos en la integralidad misma. Solamente las mujeres rurales las han visto un poco más en el tema de productividad, ¿sí? En el tema de la tierra, pero el alcance va más allá a fortalecer a las mujeres en los espacios de participación, que más mujeres lleguen a espacios donde se toman las decisiones, ¿sí? Que las benefician también a ellas. En este importante camino, la entidad ha llegado a diferentes regiones para hacer presencia, pero sobre todo para trazar una hoja de ruta que beneficie y enaltezca el trabajo de la mujer rural en Colombia. La Procuraduría General de la Nación ha liderado toda una propuesta pedagógica para que la mujer rural entienda y exija sus derechos. Ya regresamos. Para la Procuraduría General de la Nación, la protección de los derechos de las mujeres rurales es una prioridad. Por eso, bajo la dirección de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, se han liderado diferentes iniciativas que enaltecen la presencia femenina en el campo colombiano. La mujer rural es parte importante de la economía colombiana. Desde cada una de sus regiones, impulsan el agro, salvaguardan los bosques y protegen el agua. Por eso, para la Procuraduría General de la Nación, el cumplimiento de sus derechos es una prioridad. Gabriel Cera ha liderado varios de estos procesos desde el Ministerio Público. ¿Qué está haciendo en este momento la Procuraduría por la Mujer Rural? Nosotros, actualmente, venimos liderando un tema a nivel nacional y es la defensa y la promoción de los derechos de la mujer rural. ¿Cómo venimos adelantando toda esta tarea por parte de la Procuraduría? Y es que desde hace tres años venimos exhortando, instando a las distintas entidades a nivel nacional y territorial para que se proteja eficazmente los derechos de la mujer rural. Y para ello hemos venido haciendo un seguimiento a todas esas entidades frente al cumplimiento de la Ley 731 de 2002. Hacer cumplir la ley y abrir las puertas para que distintas entidades se comprometan con su ejecución ha sido uno de los mayores compromisos del Ministerio Público. Nosotros, desde nuestra misión constitucional de hacer vigilancia al cumplimiento de la Constitución política, de las leyes, de las decisiones judiciales, venimos haciendo precisamente ese seguimiento. Un seguimiento que consiste en estar adelantando actuaciones administrativas preventivas y también algunas intervenciones especiales ante los jueces o autoridades administrativas para ver el tema de la garantía y la defensa de los derechos de la mujer rural. ¿Qué derechos entonces estaban cumpliendo? A la Procuraduría le preocupan varios derechos que no se están cumpliendo. Uno de ellos que resulta fundamental, ya que podríamos decir es como la madre de esos otros derechos que se están incumpliendo, es el derecho a la participación. La mujer rural está pidiendo participación, está pidiendo ser escuchada en las distintas instancias de poder para poder, desde allí, precisamente, entonces, incidir en la garantía de sus demás derechos. Hay otro derecho que es también para ellas fundamental y decisivo en todo este tema, es el derecho al acceso a la propiedad de la tierra, ¿no? Sin duda alguna, la mujer no se le garantiza este derecho y de ese derecho depende muchos otros, ¿no? Como es la propia subsistencia de ella, ¿no? Al tener una propiedad, pues desde allí deriva toda la posibilidad de tener condiciones de existencia digna para ella y para su familia. Los logros de la intervención de la Procuraduría ya se empiezan a sentir en distintos sectores. Hemos logrado impactar, ¿no? De manera muy positiva en distintas entidades. Recientemente, por decir alguna cosa, por lo menos el Ministerio de Agricultura, pidió un decreto que reglamenta el FOMUR. El FOMUR es un fondo de fomento de mujer rural, ¿no? Que las va a apoyar a ellas en sus distintos planes que ellas tengan y proyectos como tal, ¿no? Y hace poco, hace apenas 15 días ya, el Ministerio anunció la firma de un decreto reglamentando ese fondo que está contemplado en la Ley 731 de 2002, ¿no? Y que apenas hasta ahora va a comenzar realmente a funcionar, ¿no? Entonces, hemos venido impactando de alguna manera en las instituciones nacionales. Ahora, ¿qué pretendemos? Y es algo que se ha potencializado con la llegada de la doctora Margarita Cabello a la Procuraduría General. Y en cabeza de la doctora Olga Lucía Patín, como Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Conocer el campo y hacerlo parte de las políticas públicas nacionales ha permitido, además, empezar a consolidar proyectos ambientales importantes para las regiones. Liliana Samper es Delegada para Asuntos Ambientales Agrarios. Nosotros venimos trabajando con la mujer rural en diferentes temas, ¿sí? Desde que se generaron, como todos estos espacios de diálogos con ellas, nos han planteado diferentes situaciones sobre las cuales nosotros hemos querido trabajar. Algunas de ellas, el cumplimiento de la Ley 731 del 2002, que establece muchas funciones del Estado en favor de las mujeres rurales. Entre ellas, acciones de acceso a tierras, acceso a créditos, todas esas participaciones que deben de tener las mujeres en espacios que son amplios. En espacios, el diálogo abierto que se debe generar con ellas a partir de sus propias asociaciones, de sus propios emprendimientos y la respuesta que las entidades centrales o territoriales les quieren dar. ¿Y cómo se han conformado estos espacios? Nosotros entramos con las mujeres, sí, a escucharlas. Inicialmente, ellas siempre plantean no solo esas acciones de mejora que requieren, sino adicionalmente una cantidad de ideas, de proyectos, de planes que tienen para sus regiones, para sus comunidades. Y pues la Procuraduría trata de canalizar todo esto y generar espacios para que sean escuchadas a través de las entidades que correspondan y las entidades concernidas en los temas que ellas plantean. ¿Cómo se convierten ellas en columna vertebral también del impacto ambiental del agro en cada región? Es muy interesante la pregunta por lo siguiente. Cuando hablamos de zonas rurales, normalmente se establecen como esas condiciones de desarrollo productivo dentro de estas zonas, pero las mujeres han sido cuidadoras del agua y han sido cuidadoras de los espacios ambientales tradicionalmente. ¿Quién más que ellas en el cuidado y la protección de las áreas de interés ambiental? La Procuraduría retoma esto y quiere colocarlo como una de las acciones fundamentales. Las mujeres, ahorita estamos trabajando no solo por lo que dice la ley 731 de reforestación, sino adicionalmente como las protagonistas en muchas de las acciones de control a la deforestación. Vincularlas dentro de estas áreas rurales para nosotros es y será un reto, porque cuando usted habla de deforestación y mujer probablemente no sea tan claro el hilo, pero en las áreas rurales, en las zonas rurales, acompañados de los desarrollos productivos, definitivamente están las áreas de interés ambiental. Las mujeres cuidadoras, además de proteger las acciones de conservación, ellas pueden ser, ellas fomentan las acciones de restauración, de recuperación de áreas ambientales. Pienso que la Procuraduría en este momento y desde la delegada ambiental y agraria nosotros tenemos una apuesta por poder mostrar este diálogo con mujeres y esta condición de las mujeres como protagonista dentro de todo lo que es esa participación y esa gobernancia ambiental y adicionalmente todas estas acciones ambientales sobre las que ellas pueden impactar. ¿Y cómo han respondido las instituciones cuando la Procuraduría llega a tocar la puerta para ver cómo va todo y a implementar esa hoja de ruta? Bien, ¿sabe qué bien? Definitivamente la inclusión de género y particularmente la participación de las mujeres rurales está ahora en una rueda, es una pelton que se viene moviendo. Hay que decir que las instituciones están abiertas a poder hacer estos trabajos, pero como todo viene en una especie de proceso, muchas veces se frenan por algunas situaciones donde todavía las prioridades no se tienen tan claras en los territorios. Pero planes, proyectos, programas, nosotros hemos encontrado, digamos que mucha receptividad, tanto de nivel central con el desarrollo de las zonas rurales. Y entiendas en zonas rurales no solo las mujeres de proyectos productivos agropecuarios. Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible no solo de sus regiones, sino también del país. Yo creo que sí hemos avanzado un poco, pero más en el conocer, en el despertar de la normatividad, de lo que también las mujeres han impulsado a nivel nacional. Yo creo que sí hemos dado a que se conozca un poco. No es fácil. No es sencillo, pero el camino ya está trazado. La Procuraduría General de la Nación asumió el compromiso de acompañarlas y vigilar el cumplimiento de sus derechos, porque desde sus tierras y gracias a sus manos se seguirá forjando el campo, que hoy llega a nuestras mesas. La mujer rural es una prioridad para la Procuraduría General de la Nación. Del cumplimiento total de sus derechos depende el futuro del campo colombiano. ¿Qué hace y qué puede hacer la Procuraduría General de la Nación por la mujer rural en Colombia? Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. Si tengo algún requerimiento como mujer rural, ¿a dónde puedo acudir? La Procuraduría General hoy en día a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios dispone de unos funcionarios y asesores para poder ayudarle a usted en la orientación de a dónde puede acudir para poder ser resuelto algún requerimiento que usted tenga en esta materia, en la garantía de sus derechos como mujer rural. ¿Qué está haciendo la Procuraduría por las mujeres rurales? Hoy la Procuraduría sigue trabajando fuertemente en el tema de la visibilización de la mujer rural, en el tema de la socialización de las distintas normativas que están consagradas a favor de ella y seguimos nosotros instando, exhortando a las distintas autoridades, tanto a nivel nacional como territorial, para que se protejan eficazmente los derechos integrales de las mujeres rurales. ¿Qué políticas están apoyando para la mujer rural? Hoy en día estamos muy enfocados en el tema de la construcción de la política pública para el campesinado y allí le hemos exigido al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, que en esa política pública para el campesinado se tenga en cuenta, de manera particular, en un capítulo especial, el tema de la mujer rural, ya que sabemos que la mujer rural es un sujeto de especial protección constitucional, como le ha dicho la Corte, y merece unas reglas, unos trámites, unos proyectos, unos planes específicos para ella. Hasta aquí el programa de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!